Estamos de tener con ustedes una noticia política, social, económica, cultural para poder analizar los diferentes aspectos de la vida argentina. Hoy nos vino a visitar Agustín Bertuzzi, a quien conocí hace tiempo. Es director general de promoción de derechos para personas mayores dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, vamos a hablar de un sector muy golpeado, castigado, se puede decir de los viejos, los abuelos, nuestros abuelos. Se puede decir viejos, aprendí que está bien. La vejez no es algo malo. No, totalmente. Y además hay que desmitificarlo. Totalmente, totalmente. Así que bueno, vamos a charlar de un sector etario que realmente no la está pasando bien a nivel económico y que desde el gobierno de la ciudad se hacen cosas para tratar de cambiar esa realidad. Agustín, gracias por venir a Radio Sónica. No, gracias a vos, Max. Un gusto volver a verte. Bueno, siempre un placer, lo mismo. Les quiero contar que la Ciudad de Buenos Aires ha sido pionera en la visibilización y protección de los derechos de las personas mayores. Desde el año 1999 hay un programa que se llama Proteger que brinda contenido y contención psicosocial, apoyo emocional, asesoramiento legal, acceso a la justicia y un lugar de resguardo en situaciones de riesgo de vida de acuerdo a lo establecido en la ley 5.420 del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y dentro de ese programa estás laburando vos. Exactamente. Sí, sí. A cargo de mi dirección está el programa Proteger. Como bien decías, bueno, es un programa que existe del año 99, pero que tomó mucho más trascendencia a partir del año 2015 con lo que fue la sanción de la ley 5420, que la ciudad fue pionera en la sanción de este tipo de leyes. De hecho, hoy en día casi hay muy pocas leyes a nivel provincial o local de este tipo y, como también mencionaste, tenemos un refugio para, bueno, situaciones de gravedad, donde la persona tiene riesgo de su integridad física y es el único refugio en América Latina que está exclusivamente destinado a personas mayores, tanto hombres como mujeres, que, bueno, vienen de sufrir esta situación de violencia. Se considera personas mayores de 65, 60. Más de 60, sí, sí, sí. De 60 años. Como bien vos decías, pionera la ciudad de Buenos Aires y hay una problemática económica muy grande que me imagino que agudizan estos problemas, ¿no?, de contención. Sí, a ver, la verdad que la situación socioeconómica de alguna manera agudiza las situaciones de maltrato porque vivimos situaciones de abuso económico hacia las personas mayores, que a veces son el único ingreso que tiene una familia y, por lo tanto, atendemos situaciones donde, a través de ciertos engaños o se les sustraen sus tarjetas y, bueno, dejan a los viejos abandonados en algún hotel o en la calle. ¡Qué bárbaro! Y también tiene que ver con que a veces las familias tienen que retornar a vivir en el hogar familiar y, bueno, se producen situaciones de violencia, muchas veces también atravesadas por los consumos problemáticos, esto también hay que decirlo. Sí. Porque, bueno, claramente todas las situaciones que afectan a la sociedad le afectan también a los adultos mayores y, bueno, en este programa lo que hacemos es tomar contacto con estas personas que vienen de sufrir algún tipo de abuso o maltrato y le damos, bueno, sobre todo una contención psicológica, emocional y ayudarlos en este proceso de obtener justicia. El 15 de junio ha sido el Día Mundial de Toma de Conciencia contra el maltrato de los adultos mayores. Contame un poco cuáles son las acciones y las campañas que se están intentando llevar adelante para visibilizar la problemática. Bueno, el mismo sábado terminamos esa semana de visibilización con la iluminación de monumentos públicos que la verdad que fue muy lindo poder ver algo así en el planetario, en el monumento de los españoles, bueno, monumentos históricos y muy icónicos de la ciudad de Buenos Aires y toda la semana anterior lo que hicimos fue distintas acciones de visibilización. La ley 5420 no solo, digamos, contempla lo que es el después del maltrato sino también la prevención y para eso lo que hacemos desde el programa Proteger es capacitar a agentes públicos del gobierno de la ciudad que tienen contacto justamente con los vecinos. Y me imagino la policía, ¿no? Total, bueno, exactamente. Ya desde abril empezamos una capacitación con miembros de la policía de la ciudad y ahora en julio hacemos una segunda capacitación para otros agentes que no pudieron estar en lo que es buenos tratos pero también en la detección de violencia y en cómo articular con el programa Proteger y a dónde tienen que recurrir. También firmamos un convenio, que esto es muy importante, con el Ministerio Público Fiscal para articular, porque a nosotros nos llegan quizás a veces ya la denuncia hecha en sede penal o hay casos donde tenemos que hacer la denuncia en el Ministerio Público Fiscal porque hay una persona que quizás está armada en su casa, por ejemplo, ha pasado. Entonces hay que ir con un allanamiento y con la policía. Y bueno, firmamos un convenio con el Ministerio Público Fiscal para tener estos canales de articulación más aceitados y también capacitar al personal de fiscalías que toma las denuncias. Ellos tienen un 0800 de 24 horas. Capacitamos personal del 0800, personal de los puntos de denuncia que ellos tienen por toda la ciudad, al Centro de Investigaciones Judiciales también. Así que bueno, eso fue un... Creo que va a estar muy bueno en lo que es la articulación y evitar la re-victimización de los adultos que quizás llegan por ese lado o, bueno, llegan por el lado del programa Proteger y nosotros tenemos que hacer una denuncia penal que muchas veces pasa. Le cuento a la gente que tal vez no sabe, que muchas veces no siguen historias personales de los funcionarios, pero Agustín es militante hace muchos años de la coalición cívica, es funcionario del gobierno de la ciudad a partir del mes de diciembre en esta dirección. Entonces me gustaría preguntarte qué cosas de estas que viste en estos seis meses te han llegado a sorprender. Porque una cosa es ser militante, militar una idea, y cuando vos llegás a ser funcionario, y sobre todo en un área tan sensible como la situación de maltrato, de violencia hacia los adultos mayores, hacia los viejos, hacia nuestros abuelos, te sorprendió. Y decís, che, esto la verdad que lo veía en las películas, no pensé que... La verdad que más allá de las situaciones particulares, me sorprendió todo. Primero porque no tenía conocimiento del programa, eso en sí dije, bueno, qué bueno que la ciudad hace esto. Y después cuando empecé a ver los números y los casos que había, me sorprendió la magnitud, el año pasado pasaron, atendimos 2.500 personas en distintos grados de violencia, pero que muchos ingresaron al refugio porque se trataba de casos graves. Y también una cosa que me sorprendió mucho fue que los principales, o digamos, el victimario más frecuente de una persona que sufre maltrato son los propios hijos. Ese tema creo que es un dato que aparte siempre que lo cuento genera esa sorpresa en la otra persona. Porque a diferencia de lo que creemos, decimos, bueno, una persona mayor la maltratan cuando va al banco, cuando va al hospital, en el ámbito público. Y no, resulta que similar a lo que pasa con la violencia de género, que de hecho también hay un fuerte componente de género en lo que es el maltrato de las personas mayores, casi el 80% de las víctimas que nosotros atendemos son mujeres, así como pasa con la violencia de género, el ámbito donde se transcurre esa violencia es la propia casa, es en el ámbito privado. Entonces eso realmente sorprende porque uno, bueno, siempre recuerda, quizá a los que no lo tenemos, con amor a nuestros abuelos y abuelas, y bueno, resulta que es de esa manera la que ocurre. Y por eso también es tan importante el programa Proteger. Proteger, nosotros atendemos a través de equipos interdisciplinarios, que hay psicólogos, trabajadores sociales y abogados, que contienen a la persona para que muchas veces se pueda hacer esa denuncia, porque imagínate, denunciar a tu propio hijo. Exactamente. Todo lo que conlleva. O nietos también, sí, sí, o pareja que viene sufriendo abusos de 30, 40, 50 años. Es muy difícil romper esa pared, esa estructura. Entonces, bueno, se hace de forma acompañada y guiada por nuestros profesionales. Sí, sí, se entiende claramente. Agustín, le cuento también a la gente que, bueno, estás dentro de un área que está manejada por Victoria Morales Gorler y que fue legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, que también muchos la conocen por haber estado muy cerca del Papa Francisco. O sea, que tiene un trabajo de campo, pero extraordinario. ¿Cómo te sentís, digamos, en ese rol y esa relación con quien sería tu jefe, digamos, hoy en la dirección? ¿Y cómo es trabajar con ella? No, la verdad que es increíble. Creo que una de las mejores cosas que me pasó al ingresar del gobierno de la Ciudad fue estar en un área con ella. Ella tiene un compromiso social muy fuerte. Lo vemos en toda su carrera. También es súper amable y comprometida con lo que fue este área que se me asignó, que es el programa Proteger. La semana pasada estuvimos todas las semanas en acciones distintas de visibilización. Y me gustó un mensaje que ella dijo en una de estas actividades, la del viernes, que hicimos en el barrio Padre Mujica, que fue la necesidad de construir redes para tratar estos temas. Más allá del gobierno de la ciudad, del programa que es súper necesario, de construir comunidad, de construir redes donde se hablen de estos temas. Así como pasó con la violencia de género, la evolución que hemos tenido, donde hoy cualquiera de nosotros, ante algunos de estos casos, sabe qué aconsejar, qué hacer. Bueno, lo mismo tiene que pasar con la violencia hacia los adultos mayores. Y eso me parece que fue un gran mensaje. Así que aprovecho para también agradecer este espacio de poder hablar y que la gente se entere, investigue y también lo hable en su casa, que eso es muy importante. Sí, claro. Me parece fundamental. Si no lo hablas, si no lo contás, no lo visibilizás. Totalmente. Muchas veces queda como un tema oculto, ¿no? Así que súper interesante. No quiero dejar pasar esta nota, ya que te tengo, te conozco hace muchos años como militante político también, que venís de la coalición cívica, has estado junto al presidente actual de la coalición cívica, Maxi Ferraro. Bueno, ¿cómo ves la realidad de la Argentina? ¿Y cómo ves también al propio partido, a la coalición cívica, dentro de este esquema nacional que tal vez cambiemos? Algunos dicen, ya voló por los aires. O no es lo que era. ¿Cómo lo ves vos? Sí, quizás en el marco de... Porque son miembros de la mesa nacional también. Sí, así es. Sí, sí, sí. Sí, a ver, yo creo que la coalición cívica está donde dijo que va a estar. Lilita, ya desde abril del año pasado, advirtió que había algunos sectores, de Juntos por el Cambio, que jugaban a favor de Milley. Esto, post-elecciones, se vio de forma clarísima. El apoyo que después tuvo Milley de parte de la fórmula presidencial, que terminó llevando Juntos por el Cambio, no fue consultado. O sea, fue una decisión unilateral de Patricia y del candidato vicepresidente. Y nosotros seguimos donde dijimos que íbamos a estar, porque con Milley no compartimos casi nada, te diría. No compartimos casi nada, virtualmente, porque la coalición cívica tiene un principio fundamental, que es el humanismo, que es poner a la persona en el centro de nuestras políticas y nuestros pensamientos y nuestros valores. Y el presidente es todo lo opuesto a eso. Él persigue un objetivo, que no sé si es el déficit cero o bajar la inflación, pero dentro del plano económico, sin importarle el plano humano y el plano de cercanía con la gente. Y eso es algo que nosotros no podemos obviar, más allá de que hemos acompañado o acompañamos una idea, un sendero de, sí, había que bajar el pasto público. Sí, estamos totalmente de acuerdo. ¿Sabés que ayer leía una encuesta donde justamente se decía esto, que sectores votantes de Milley empezaban a verlo como apático con la problemática social? Claro. Es decir, con el ser humano. Totalmente. Es decir, con el no llegar a fin de mes, o el no tener corazón, decía la pregunta. Bueno, por eso creo que, bueno, justamente que veníamos hablando del tema de los adultos mayores. La coalición cívica impulsó mucho lo que fue la media de sanción de diputados, creo que hace dos semanas, para poder componer los haberes jubilatorios. Porque en esto es muy importante decir, nosotros acompañamos el sendero de bajar el gasto público, sí, pero no se puede hacer dejando, claro, a costa de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, que son los adultos mayores. Entonces propuso una fórmula lógica, una recomposición que entendemos más que lógica, para componer algo de lo que fue, digamos, las víctimas del ajuste que hizo Milley. Porque fue más de la mitad del ajuste que hizo, lo explicó la licuación de las jubilaciones. Ahí es donde no podemos compartir nada, porque vos decís, había otros lugares, quizá, donde vos podés, o de qué forma podías, de alguna manera, aliviar esa carga que tuvieron los jubilados. Y a nivel, digamos, de esta militancia, tal vez de las charlas que se llevan internamente, ¿les preocupa esto de cambiemos volando por los aires? Porque, a ver, si vos me preguntás a mí a priori, yo creo que gran parte del PRO va a terminar jugando, no solo en esta elección, sino en la presidencial, o en un interno, como fuera, o tal vez la libertad avanza comiéndose al PRO, posiblemente, a nivel nacional. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que a nivel nacional ustedes no van a ir en el mismo sector. No, nosotros, la coalición cívica tiene un partido nacional que puede competir en cualquier tipo de elección. Tenemos personería en más de 13 distritos, y en los que no también tenemos referentes y militantes, así que... Son oposición. Exactamente. Somos oposición, llegado el momento, se verá si hay algún aliado que comparte esto, y si no, tenemos la posibilidad también de representar a la sociedad con lo que tenemos y justamente lo que representamos. Agustín, gracias por venir a Radio Sónica. Siempre es un placer, y bueno, espero que no sea la última vez. Igualmente, Maxi, muchas gracias. Bueno, Agustín Bertuzzi es director general de promoción de derechos para personas mayores dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nos visitó, nos contó toda lo que es la problemática que se necesita visibilizar, y además charlamos como todas las mañanas de política en el arranque.